En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Perdón, ¿entro consejo? Vamos a admitir el consejo como es nuestra costumbre habitual, independiente del día y la hora, y la condición extraordinaria que tenga este consejo. Bueno, damos inicio a la sesión extraordinaria número 91, con un solo punto de tabla, que es la aprobación de la licitación pública de servicio de mantención y reposición de áreas verdes de la comuna de San Bernardo. Quiero, para estos efectos, darle la palabra a la secretaria de Planificación, señorita Jennifer Ayala. Alcalde, buenas tardes. Estimados concejales, buenas tardes. El 11 de febrero se postuló al portal de Mercado Público la licitación servicio de mantención y reposición de áreas verdes de la comuna de San Bernardo, cuya unidad técnica es la dirección de medio ambiente y un financiamiento municipal de un presupuesto de 12 meses, o un presupuesto anual de 4.500 millones de pesos, por un periodo de cuatro años. Principalmente, quiero destacar algunos ítems de la base administrativa, que los antecedentes generales de la base administrativa, en la propuesta mencionada, tiene por objeto convocar mediante una licitación pública a empresas especializadas en el rubro de mantención de áreas verdes y plazas, para que presenten su oferta para la ejecución del servicio. Todo lo anterior, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas enviadas por la Dirección de Medio Ambiente. Adicional, es importante destacar que es como un servicio de concesión, donde trabaja personas en gran cantidad, funcionarios, es importante respaldar los sueldos de los trabajadores. Por lo tanto, en el portal de compras públicas se publicaron las últimas tres liquidaciones de los sueldos anteriores, con los contratos que teníamos en vigencia, para que los postulantes ofertaran de acuerdo al sueldo líquido que ellos tenían, sus remuneraciones actualmente. Por lo tanto, en la evaluación que se aplicará en este proceso, se dividió en la oferta económica, que es el valor de mantención por metros cuadrados, el 35% más el valor precio unitario por mejoramiento o reposición según presupuesto disponible también anualmente, eso sumando un 40%. Luego, la experiencia en la superficie mantenida es un 20% de un 100% y mejores condiciones de remuneración y empleo. Es importante destacar que la remuneración, que equivale al 70%, se destaca el jardinero no calificado, el jardinero calificado, el capataz y el supervisor. Eso suma un 20%. Además, tenemos los bonos y gratificaciones, que en las bases se publica una tabla de bonos y gratificaciones con un puntaje, que luego lo vamos a ver. La propuesta técnica, con un 10%, la vigencia de convenios colectivos, como lo exige la ley, un 2%, la capacidad económica, un 5%, y el cumplimiento de presentación de los antecedentes, un 3%, sumando un total de 100 puntos. A continuación, vamos a leer la propuesta de evaluación, iniciando con el acto de apertura y su posterior resultado. Hola, buenas tardes, queridos concejales, alcaldes. Como había dicho anteriormente la directora Jennifer, la pauta de evaluación, en el acto de apertura se presentaron 5 empresas. De las 5 empresas, las voy a nombrar, que son Acción Urbana, Diseño y Servicio, HidroSIM, EcoVerde, en Sociedad UTP, con SoloVerde, se postuló SoloVerde también como empresa sola, y Tresul con una unión temporal que incluye a la empresa Servicios Integrales y Nutriales VLSPA y Tevicom. En el acto de apertura quedan fuera la empresa HidroSIM, EcoVerde con SoloVerde y SoloVerde. Estas tres empresas quedan fuera en el acto de apertura por el hecho de que sobrepasan el presupuesto disponible, por lo cual quedan automáticamente afuera. Por lo cual pasan a la comisión evaluadora dos empresas, que son Acciones Urbanas y Tresul SPA. Estas dos empresas se vuelven a revisar los antecedentes y la empresa Acciones Urbanas no da cumplimiento a lo que dice el artículo 6 de la ley 19.886 en el párrafo tercero, que la remuneración integrada que ofrezca, pagará cada trabajador, no podrá ser inferior al promedio de las remuneraciones de los trabajadores que cumplen igual función en los tres últimos meses. En el caso del jardinero capacitado, calificado, disculpen, es un sueldo menor a lo que actualmente se le paga, por lo cual automáticamente queda fuera de base, su oferta es inadmisible. A lo cual nos queda solamente que la empresa Tresul en la unión temporal pasa a la evaluación sin antes mencionar que hay una observación con respecto que la comisión evaluadora hace con respecto a la experiencia que se van a detallar posteriormente en el punto 4.1.3 que está en el informe, se lo voy a detallar más adelante. La pauta de evaluación fue lo que dijo anteriormente la directora Jennifer Ayala. La oferta económica, claramente, como es el único oferente y es una regla simple de tres, tiene el puntaje total de 35 puntos para cada uno de los clústeres que se habían colocado en la licitación. Con respecto al valor de precio unitario, también, como es la única empresa y es una regla simple de tres, también tiene el puntaje total que se traduce en cinco puntos. En la experiencia, este es el punto que hay que mencionar, está dado por una tabla que tenía que contemplar los metros cuadrados de mantención de área verde y si la empresa tenía mayor o igual a 150 millones de metros cuadrados de área verde en mantención, tenía el puntaje total y así sucesivamente iba bajando la escala hasta el puntaje cero. La empresa presenta cinco certificados de estos cinco certificados solamente es uno válido que se pudo comprobar que es del ejército. Perdón la interrupción, Sebastián. Para el razonamiento y análisis de los concejales usted trate de esperar que se fije la lámina y hablar porque uno está escuchándolo y viendo. ¿Me entiendes? Porque si no, uno empieza a ver cosas que pasan y escuchar palabras y terminamos una ensalada. ¿Me entiendes? Por favor. Bueno, gracias por la aclaración. Con la experiencia, ahí está, la experiencia de metros cuadrados de esta empresa es solamente de 2.546.400 que como había dicho anteriormente es válido solamente el certificado que presenta del ejército. Los otros cuatro certificados que corresponden a Metro a través del servicio de aseo y mantención de talleres al diseño e implementación de servicios de aseo y mantención menor de estaciones del metro, que también es del metro, y la contratación de prestación de servicios de aseo, lavado de buses, y otros que es de express, y también uno que es emitido por inversiones Alsacia. Todos estos no fueron válidos. ¿Por qué no fueron válidos? El primero, que responde al servicio de aseo y mantención menor de talleres de metro, presenta un certificado el cual hay inconsistencia en su forma. Se contrastó y se buscó en licitaciones del año 2013 y de 2012 con respecto a esta empresa que presenta el mismo certificado. Pero el certificado que es el original, que pensamos nosotros, no tiene los metros cuadrados. Y este que nos presenta a nosotros, sí tiene los metros cuadrados, pero es otra tipología, es otro tipo de letra y otro tipo de números. Y después se lo vamos a mostrar más adelante si quieren, este certificado, ¿cuál hace la diferencia? Por lo cual, nos contactamos con metros, pero no tenemos todavía una respuesta que nos dijera la autorización tácita de este certificado. Por lo cual, este certificado es con puntaje cero. Con respecto al diseño e implementación de servicios de mantención menor de estaciones de metro, el cual dice que tiene 17.133.292 metros cuadrados la mantención de áreas verdes. No dice la superficie de metros cuadrados, sino que habla sobre la superficie de piso el cual actuó esta empresa. Pero también nombra que hay limpieza, que hace el aseo en los baños, en la oficina, en las estaciones de metro, pero no dice los metros cuadrados que mantiene de área verde. Por lo cual, tampoco es válido. Con respecto a la contratación de la prestación de servicios de la empresa Express, esta tiene seis puntos de seis locaciones, que da un total de 1.400.000 metros cuadrados de área verde. Hay que aclarar que la sumatoria de este certificado también está errónea, porque debería decir 1.350.000 metros cuadrados de área verde. Pero a este certificado nos fuimos a uno por uno de los puntos que indicaba este certificado y hicimos el contraste con fotografía salarial y tal, haciendo el polígono y midiendo los metros cuadrados que no corresponden a lo que dice el certificado. Que también más adelante se los va a mostrar. Y por último, también, pero este es por inversión en Alsacia, el mismo, presenta tres direcciones, se midieron y no corresponden a los metros cuadrados que ellos dicen de mantener de áreas verdes. Cabe destacar que estos dos certificados fueron firmados por el subgerente de Alsacia de Mantenciones, que se llama Don César La Verde, pero nos encontramos que esta persona en el año 2014 es el representante legal de servicios industriales Comado Limitada, que pertenece al grupo BL, que es el dueño de la empresa Tresur, Servicio Integral Industriales y Tebicón. Entonces, tampoco es una persona idónea para poder verificar los metros cuadrados. Alcalde, alcalde, ¿puedo hacer una...? Por favor. ¿Puedo preguntar algo al respecto? Adelante, consejera. ¿Cuál es...? ¿Cuál es la razón que esta comisión evaluadora pueda hacer el juicio de que una persona es idónea o no? ¿Tenemos facultades para eso? ¿Cuál es la base jurídica de eso? ¿Es un juicio de valor? ¿Es una apreciación? ¿Es un parecer? ¿Por qué determinar en un proceso? Este es un consejo que se está grabando, estamos en consejo. ¿Por qué estamos diciendo que una persona es idónea o no? mire, me hace una pregunta también. Perdone, pero yo no puedo avalar. Está hecha la pregunta, concejala, usted ha hecho la pregunta y le vamos a pedir a la CEPLA que responda, ¿le parece? ¿Claro no me parece? Mire, concejala, lo que estamos haciendo es una observación, es una observación. Después vamos a decir ¿por qué no se consiguió el certificado? Es más que nada por los metros cuadrados que no tiene área verde los sectores, pero dejamos en claro que esta persona a la cual nosotros nos comunicamos y él dice que sí, hay una fracción de metros cuadrados de área verde en los sectores, pero esta persona es el representante legal de este grupo BL que pertenece, por lo cual hay un conflicto de interés ahí a través de esta persona. Pero más adelante voy a hablar de los certificados, voy a mostrar los certificados de los metros cuadrados porque no se van a considerar. ¿Y eso se hizo por fuera interno? No, no fue por fuera inverso. ¿Por qué no se hizo por fuera inverso? ¿Por qué no se hizo por fuera inverso si esa es la metodología de acuerdo a la ley de compras públicas? Lo que pasa es que no podemos hacer preguntas por fuera inverso en el cual haya la evaluación, haya una modificación de evaluación. No sé si me entiende el cual... No, no entiendo. Concejal, mire, en la ley nos faculta a nosotros como comisión y comunidad técnica hacer todas las averiguaciones de las experiencias presentadas por cualquier oferente. Específicamente, no me acuerdo el artículo que sale, pero nosotros estamos facultados de hacer eso como comisión. Ya podemos llamar por teléfono, escribir correos, ir a terreno y todo lo que proceda para nosotros averiguar si este certificado corresponde tanto en su idoneidad como en los porcentajes de metros cuadrados que en este caso estábamos pidiendo. Efectivamente, esta persona entre el año 2012 y 2013 era hito o representante para poder firmar este certificado, pero posteriormente nosotros nos dimos cuenta que era el representante legal, por lo tanto, observamos ese acto, pero adicional, más allá de eso, no indicaba los metros cuadrados de áreas verdes y tampoco era evaluable el porcentaje mirando las fotos aéreas, porque lamentablemente tampoco nosotros debido al tema de pandemia tampoco podemos ir a los lugares y a través de esta foto aérea o foto satelital revisamos los lugares, ya que incluso por correo indica que es un porcentaje y no la totalidad de los metros cuadrados que ellos indican. Y además en el certificado ellos escriben y dicen que actuaron sobre un millón cuatrocientos mil metros cuadrados de áreas verdes. Por lo tanto, por eso entró nuestra duda como comisión si era efectivamente un millón cuatrocientos mil, ya que nuestra comuna en San Bernardo son un millón quinientos mil metros cuadrados de áreas verdes. Por eso estuvimos dentro de la ley de revisar este antecedente. Tengo una pregunta. Dígame. Le doy la palabra enseguida concejala. Va a ser una aclaración el funcionario de ese plato. Don Sebastián. Sí, claramente es solamente una observación decir que el representante legal no es el fin del cual no se considera los metros cuadrados, sino que fue solamente una acotación que se hace con la observación. Lo que no se considera solo metros cuadrados por el informe que la información que contiene no es precisa a lo que nosotros pudimos averiguar como comisión. Me retracto haber dicho que no era idóneo por si acaso. No ocupe la palabra correcta. Eso. A lo que también decía la concejala Amparo, nosotros no podemos preguntar por favor inverso documento el cual haga mutación a su oferta. Son solamente documentos administrativos que son... Entonces no es vinculante con el proceso. No, no. Solamente podemos pedir documentos administrativos que no muten su oferta. Exactamente. Eso es lo que quería saber. Gracias. Eso. Le agradezco la aclaración Sebastián. El funcionario ha retirado la calificación de la persona si no va bien. Estaba calificando el documento. la concejala Mariela Araya tiene la palabra. Sí, gracias alcalde. Este análisis de los certificados que nos está mencionando el profesional de la CECLA ¿se analizó en la comisión evaluadora? Esa es mi primera pregunta. Sí, se analiza. Después, cuando usted habla de conflicto de interés, ¿cierto? Habló, mencionó esa palabra. Me parece que relacionado con el representante legal, ¿cierto? Necesito saber la opinión del jurídico y si estos antecedentes que nos están diciendo de certificado del tema de conflicto de interés validan o anulan el proceso de licitación. ¿Por qué? Necesito saber por qué esta comisión evaluadora en el informe que se nos entrega ayer en los antecedentes formales que nos envía la CECMO nos indican y está firmado por todas las personas que componen esta comisión nos dicen, nos dan la recomendación o nos sugieren adjudicar teniendo todos estos antecedentes que usted nos está presentando ahora. Necesito saber si validan o anulan o no son vinculantes. Necesito eso, sobre todo el tema del conflicto de interés y los certificados que usted está diciendo que no han sido comprobados, etcétera. Todos estos antecedentes. Y tiene la palabra el director jurídico que además es miembro de la comisión. Consejala Mariela, efectivamente de acuerdo a las bases que es el pliego fundamental para efectos de determinar qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, las bases no contemplaban, no excluían, digamos, en este caso que las empresas que eran parte de la UTP se certificaran. Por esa razón por igual no se puede excluir ese motivo. Obviamente como se ha observado la pregunta me permito intervenir. Lo que nos explica el director jurídico es que una cosa es que el certificado no sea válido para el proceso y otra cosa es que el certificado contenga información o formas que lo hagan falso. no se estableció la falsedad del certificado, se le estableció una inconsistencia, por tanto, no se le asigna puntaje a ese certificado. Si les parece, continuamos con la presentación de la Secretaría Comunal de Planificación. Gracias, Carlos. Después de la evaluación viene las mejores condiciones de remuneración que está vale 20% y está dividido en dos, que son las remuneraciones un 70% y las mejores condiciones de empleo que vale un 30%. En las remuneraciones venía también cada uno de los funcionarios y cargos al cual se iba a evaluar tenía que ser con respecto a la remuneración bruta que ellos iban a recibir, pero como también es una regla tres simple y es el único oferente tiene el puntaje total en cada uno de los cuatro cargos. con respecto a la condición de empleo que vale un 30% de este 20% tenía indicado ocho condiciones de empleo remuneraciones en las cuales ellos tenían que decir si lo iban a dar o no a sus trabajadores y el octavo también hablaba si él quería detallar otro y la pauta de evaluación daba si ellos cumplían con ocho de los ocho tenían el puntaje total y así sucesivamente y bajando la escala de evaluación. La empresa da ocho beneficio por lo cual tiene el puntaje total de este apartado entonces sumando las condiciones de remuneraciones un poquito más abajo por favor más dale dale ahí no te pasaste ahí entonces la sumatoria entre el puntaje de remuneración y el puntaje de mejor condiciones da un total de 100 multiplicado por 20% le da un 20 con respecto a la vigencia del convenio colectivo que vale un 2% la empresa tenía que presentar el convenio si lo presentaba tenía el puntaje total y si no tenía era puntaje cero esto dado que la ley de compras pública en su numeral número 6 en el artículo 6 párrafo 6 esto pide que se tiene que evaluar la vigencia de los convenios colectivos esta empresa no tiene convenio colectivo con sus trabajadores por lo cual tiene el puntaje de cero después vamos a la propuesta técnica que es esta fue una propuesta que fue evaluada por la unidad técnica dando cumplimiento a todos los requerimientos mínimos que habían solicitado ellos si tenía estaba entre el tramo que era mayor o igual al 50% y menor al 90% tenía 50 puntos cada uno de esta oferta y si era mayor al 90% tenía el puntaje total entre la oferta del personal la oferta vehículo la oferta herramienta y la oferta técnica tiene en cada uno 5 puntos porque está dentro del tramo de mayor o igual al 50% y menor al 90% de los solicitados en las bases con respecto a la capacidad económica que es el 4.1.7 que vale un 5% también si tenía un patrimonio igual o mayor a 2.500 millones tenía 100 puntos y así iba bajando sucesivamente la escala la página 15 por favor más abajo ahí anda bajando un poquito esta empresa con respecto a la sumatoria total de sus 3 empresas que contempla la UTP tiene una capacidad económica de 2.671 millones por lo cual está en el tramo superior que se traduce en 100 puntos con el 5% le da un puntaje total de 5 puntos y en cumplimiento de los requisitos formales cumple con todos los solicitados de las bases administrativas que se había solicitado en los antecedentes administrativos por lo cual tiene el puntaje total de 3 puntos haciendo la sumatoria más abajo por favor más ahí va bajando entonces la oferta el resultado final de la evaluación el que contempla el clóster de centro poniente el clóster de oriente y el clóster de norte en cada uno de ellos tiene el puntaje total de 73 puntos por lo cual pasa al consejo esta empresa en cual se propone adjudicar la empresa UTP Tresur SPA Servicios Integrales VLSPA y Tevicón SPA Alcalde ¿Puedo hacer alguna pregunta? Tiene la palabra el concejal Ricardo Bencoret Gracias Tengo una pregunta en la página 11 o bien por ahí hablaba de las remuneraciones ¿Podemos revisarla en la pantalla? Ahí está las remuneraciones Sí un poco más hay una tabla donde aparece el 100% de la empresa por la remuneración ofrecida eso Ahí está Esta empresa ofrece renta bruta para el jardinero no calificado por ejemplo 410.000 pesos y obtiene un 100% del puntaje ¿Cierto? Porque es el mejor oferente en términos de remuneraciones ¿Cierto? Sí Y saca el 100% porque es la única Exactamente O sea si ella hubiera presentado 100.000 pesos como renta bruta y es el único oferente ¿Habría sacado también el 100%? No porque si hubiese sido menor el monto a lo que se le está pagando actualmente a los trabajadores que automáticamente fuera Es lo mismo que le pasó a Acción Urbana En el caso de Acción Urbana el jardinero calificado estaba pagando si no me equivoco 430.000 pesos y tenía que ser mínimo 510.000 por lo cual que automáticamente fuera Claro Ya perfecto Ya Hay un tope mínimo más allá de su saldo Exactamente Ya que se entiende mal Ya Perfecto Esa era Muy bien También se ofrece la palabra al Consejo Municipal respecto a las a la exposición que ha hecho la CPD Comunal de Planificación o las dudas que tenga o consulta que tenga el Consejo Municipal dado que la documentación el expediente de la propuesta lo han tenido con anterioridad Quiero hacer una declaración He recibido la solicitud de algunos concejales concejalas de tener todo lo antecedente de la propuesta y la verdad que el sistema es bien es bien ordenado en el portal de cuentas públicas basta se las vamos a hacer llegar a quienes la pidieron pero en el sistema en el portal de cuentas de compras públicas si un concejal o una concejala pone el ID va a tener acceso a todas las decretos a todas las consultas a todas las respuestas a todos los certificados a todos los antecedentes está el conjunto de la documentación así que si alguien quisiera hacer economía de papeles o de trámites en el portal de cuentas de compras públicas está la totalidad de la propuesta con todo su antecedente el detalle la propuesta no puede ser ningún documento que no esté en el portal de compras públicas ofrezco la palabra al Consejo Municipal para hacer consultas a la presentación de la comisión evaluadora pido la palabra concejala Mariela tiene la palabra si quiero preguntar si si esta empresa que sigue en carrera no tiene experiencia cierto demostrada en un certificado ¿verdad? demostrada demostrada ¿por qué la comisión aconseja adjudicar a ellos? lo que sucede concejala es que la comisión tiene el trabajo de hacer una evaluación técnica y la falta de experiencia efectivamente según la ley y las bases no deja a una empresa fuera de la licitación por eso que el instrumento establece un puntaje entonces no lo deja no lo cuida el punto concejala no lo deja sin prever la ley no nos permite descalificar a alguien por no tener experiencia sería una barrera de entrada establece el legislador pero sin embargo no es que deje un cabo suelto establece una escala y por tanto la evaluación técnica le permite ponerle la nota adecuada a la experiencia que sea muy poca o cero sí ok ok ofrezco la palabra consejal Javier Gaete gracias alcalde bueno hubo una una comisión de medio ambiente citada por la presidenta de esa comisión la señora Soledad Pérez donde gran parte de estos antecedentes ya fueron ya fueron tocados ya se nos hizo hizo ver y además también en esa comisión solicité los los certificados que también nos llegan habitualmente en estas licitaciones a nuestra a nuestro documento nuestra por la vía tablet yo quiero fundamentar mi voto en contra mi voto va a ser rechazar esta esta licitación esta adjudicación atendiendo a que considero que hay documentación no fidedigna que no representa la realidad por ejemplo en el caso de mandar un certificado por metros cuadrados no en área verde sino que derechamente de asfalto cemento luego cuando cuando un mismo representante legal hoy es oferente y emite un certificado claramente hay conflicto de interés además de todo lo que tiene que ver que eso si bien no lo deja fuera porque pueden participar el gran número de demandas laborales que tienen y yo lo quiero dejar en acta también y voy a ser súper responsable con lo que estoy diciendo porque es un hecho que nos pasó a todos y todas las concejales de este cuerpo colegiado donde el oferente se comunica previo a la votación mecanismo que no corresponde está fuera de la legalidad inclusive y el oferente se contacta por nosotros vía correo electrónico para generar desde mi punto de vista una presión lo que incluso un mensaje amedrentador desde mi punto de vista y por todas estas razones que he esgrimido mi voto va a ser en rechazo a esta adjudicación alcalde muchas gracias si me permiten respecto a la intervención del concejal Gaete quiero informar al consejo y con el propósito de que quede en acta que el día de ayer siendo las 13.35 horas la señora concejal Amparo García me comunicó haber recibido un correo de la empresa que se está evaluando en el consejo municipal y que postula a la licitación de área verde de San Bernardo un par de horas más tarde la concejala Soledad Pérez me comunica vía correo electrónico haber recibido el mismo correo a su correo institucional de parte de la empresa que se está evaluando para tranquilidad de las señoras concejales y concejales quiero agregar además que el resto de los concejales durante el curso de esta mañana me han comunicado verbalmente haber recibido este correo dicho de otra forma las señoras concejalas y los señores concejales han cumplido con lo que lo mandata la ley de comunicar a la autoridad esta acción de la empresa que se está evaluando nosotros como municipio hemos derivado los hechos a nuestro director de asesoría jurídica quien nos recomendará tomar las medidas pertinentes si el asesor jurídico establece que hay alguna falta o ilícito para cerrar el punto y no quede abierto esta comunicación que nos hace el concejal Gahete ofrezco la palabra alcalde perdone una consulta como yo tengo claro mi voto también vamos a votar o hay que especificar ahora las razones por qué uno votaría en contra por esta licitación quiero saber eso por favor que me lo diga si solamente voy a votar cuando me llegue el momento de votar en contra o antes hay que tendría yo que especificar por qué voy a votar en contra le vamos a ofrecer la palabra al director de asesoría jurídica a don Mario Gutiérrez eh moderado del consejo me gustaría eh precisar una una circunstancia que ustedes deben tener presente al momento de pronunciarse sobre la sobre esta adjudicación cualquiera que sea la decisión que se tome si es que fuese eh por la alternativa de no adjudicar es eh debo recordar que esa esa decisión debe estar fundamentada y además debe subsumirse en alguna causal prevista en la en las bases administrativas eh a este respecto cabe precisar que eh el artículo nueve de la ley diecinueve mil ocho ochenta y seis de la ley de compras públicas establece que una la diserción que digamos que la actividad licitante está en el imperativo de de hacer la deserción del proceso del certamen licitatorio cuando eh cuando de luego cuando la cuando la oferta presentada sea no sea conveniente para los intereses municipales y de esa perspectiva ustedes tienen que considerar digamos la discusión que debe 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 generar este tema esta evaluación debe circunscribirse en estos términos en este marco o sea eso es importante porque por ejemplo en la intervención pasada se habló de que se estaba sacando la oferta porque el certificado no era válido porque entonces esas cosas no están o sea efectivamente puede una puede una presunción hay una duda pero yo no tengo la certeza como decir que no es válido o que no es auténtico digo creo que fue así entonces eso se lo digo para circunscribir la discusión en esos términos no sé si la se aclaró eh sí concejala se respondió su consulta señora Soledad se despejó su duda sí pero mi duda no era esa simplemente sí eso yo lo tengo claro ya lo han repetido como 20 veces en este desde la conversación en la comisión ya ahora eso lo tengo claro el tema es que eh me siento totalmente atrapada que yo no pueda eh no votar por una licitación que me parece que no es lo mejor para una para para el tema municipal el tema del trabajo general de una comuna tan grande como San Bernard le voy a aclarar que yo muchas veces como obras de teatro participé de este tipo de 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 adjudicaciones postulando como obras a los municipios a través de lo mismo que está ocurriendo ahora y la verdad que me doy cuenta que es bastante distinto me parece curioso y lo voy a investigar de por qué muchas veces se era mucho más exigente la forma de exigir eh de eh alguna alguna compañía que postulara que tuviera que tener muchas veces todo lo contrario a lo que se está diciendo aquí y que están en las bases me parece curioso es algo que quiero poner en arte que quiero hacer presente porque también participé de licitaciones con obras de teatro y me parece que las exigencias eran mucho mayores ahora se permiten yo no sé si la ley ha cambiado voy a ser sumamente honesta yo no sé si para los municipios licitaciones de este tipo es distinto me salta a decir que así como estamos también en Chile con este tipo de leyes a mí me parece que con razón no se llega muchas veces a muy buena parte y los servicios no son de lo mejor ahora primera vez desde que yo soy concejal en ocho años que puedo tener este tipo de participación y de información profunda de análisis de trabajo porque antes yo siempre voté por licitaciones donde yo no tenía ninguna seguridad si lo que me estaban presentando era realmente eso me aparecían los cuadros todo lo que se ha presentado ahora pero nunca habíamos indagado ni nos habíamos informado más a profundidad si qué pasaba realmente con esa empresa si era la mejor si tenía problemas no sé no recuerdo que en estos ocho años yo haya participado tan fidedignamente y tan a profundidad con una licitación tan importante como es la de Arias Verdes a mí me queda claro y y lamento lo que dice el jurídico que uno tenga que votar tan presionada porque porque las bases dicen esto lo otro no sé y a lo mejor no va a ser lo mejor para la comuna yo como concejal estoy porque sea lo mejor para la comuna a lo mejor ahí difiero completamente con la concejal Amparo García que yo siento que tengo que votar porque es lo mejor para la comuna no porque la base me obliga o me impone que tengo que votar de tal o cual manera y ahí me siento muy atrapada muy atrapada porque la verdad que quiero votar que no eh concejala le tengo que hacer todas aclaraciones es mi obligación hacerlo usted no está eh no está compilada a aprobar esta propuesta ni a rechazarla ambas eh cualquiera de las dos decisiones es de absoluta de su absoluta libertad no tiene ninguna obligación de votar de una forma u otra debe votar aprobar o rechazar pero usted no tiene no está presionada ni obligada a nada lo que ha dicho el director jurídico es que lo recomendable que un concejal efectivamente en una licitación de esta envergadura pueda ejercer su voto fundadamente como usted eh abundó en 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 argumentos recientemente lo segundo alcalde perdón voy a terminar de uso la palabra Mariela y le doy la palabra concejala ¿me parece? entonces quiero despejar el hecho de que hubiese un concejala o una concejala que tenga de una una obligación en este consejo de votar de una manera u otra lo quiero despejar totalmente lo segundo eh eh tenemos una diferencia ahí de memoria con la concejala Soledad Pérez le quiero recordar que son muchas las veces que en las licitaciones en las cuales usted y yo fuimos concejales durante ocho años eh se dejaron fuera del proceso a eh empresas cuyos certificados eran derechamente falsos incluso nuestra dirección de asesoría jurídica cuando hay un documento eh que va a una licitación y es falso manda esa empresa a la fiscalía entonces si hay un estudio exhaustivo siempre de las empresas lo que pasa es que esta vez nos encontramos con una certificado eh que eh tienen una extrañeza jurídica tal como lo relató en su informe la comisión ante este consejo efectivamente un certificado era emitido por la empresa y era emitido por el responsable de hacer ese certificado en los minutos en el en la época que se presentó el servicio el hallazgo fue que pasaron los años y ese emisor de certificado es socio de unas empresas y finalmente como tercer punto yo responsablemente porque eh si alguien revisa a futuro las actas eh o sigue el consejo nos pide esta información quiero decir que nosotros ante este consejo tuvimos una larga deliberación como cuerpo colegiado respecto a asuntos legales y nos fuimos conformando una opinión hubo una discusión previa de las concejales y concejales en el minuto donde se informó que habían recibido una comunicación de la empresa a su correo electrónico por tanto es importante que quien vea el consejo o quien concurra a las actas sepa que hemos deliberado bastante en función de nuestro legítimo derecho a dialogar y buscar soluciones como cuerpo colegiado porque además esta vez me veo la obligación de decir que tenemos un consejo que discute con gran interés por la comuna y responsablemente dejando cualquier posición particular o subjetiva sino que más bien lo han hecho las concejalas y los concejales con el ánimo de buscar lo mejor para la comuna alcalde termino señora solea señora solea termino seguía hago esta aclaración hago esta aclaración porque quiero ser leal con el proceso deliberativo voy a hacer un chilenismo no me quiero correr no me quiero correr efectivamente el hecho de tener un solo certificado tiene una característica bien particular ese certificado no pertenece a ninguna de las tres empresas que van en una unión temporal a traer la propuesta este certificado pertenece a un socio a una empresa socia de uno de los participantes de la unión temporal dicho de otra forma concejales concejales concejalas yo me he formado la idea que en virtud del interés municipal de buscar un buen servicio que sea confiable y permanente en el tiempo esta evaluación nos entrega una experiencia que nos logra probar una capacidad de trabajo en una comuna tan grande como San Bernardo es una evaluación donde la capacidad cabal de ejercicio de una tarea comunal sobre cerca de un millón y medio metros cuadrados no está totalmente probada ya que se le evalúa un solo certificado entonces estamos frente a una capacidad de enfrentar un un contrato a cuatro años involucraría según las cuentas estimadas que hemos sacado en cuatro años involucraría para el patrimonio del municipio un servicio que cuesta sumado a los cuatro años alrededor de dieciocho mil millones de pesos creo que necesitaríamos una empresa que exhiba más experiencia más presencia en las comunas más trabajo con áreas verdes y no certificados que apuntan a a tareas que se desarrollan en nuestras comunas pero no específicamente en las áreas verdes este es un contrato gigante de alta sensibilidad para los vecinos y que como bien lo dijo hace un rato alguien que tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos y para eso nosotros debiéramos contar con un prestador de servicios que directamente pudiera exhibir una capacidad de trabajo una experiencia y esa certeza con los antecedentes que tenemos a la vista no se prueba consistentemente Alcalde le pedí la palabra Alcalde no es que quiero terminar perdón Mariela porque yo señora Soledad le espero le pido un minutito yo le voy a dar la palabra pero de verdad le había ofrecido hace mucho rato la palabra a la concejala Mariela Araya si me permite Soledad le voy a enseñar la palabra Mariela Araya tiene la palabra luego la señora Soledad y luego la señora Orfelina Augustos Alcalde he pedido la palabra hace rato ok Mariela eh sí usted bueno dos cosas usted acaba de mencionar el tema de la experiencia de la empresa ya está yo creo eh a mí me hace ruido eso porque hemos preguntado ya varias veces a jurídico el informe de la comisión y todos nos han dicho que no es eh determinante ¿entiendes? para adjudicar para tener un un que eso defina bajarla no bajarla o que termine el puntaje final otra cosa le quería decir alcalde pedir cuando nos pida la votación para que para que esté más ordenado esto y podamos dar nuestra argumentación eh puede ser de a uno no sé si se puede lo que le estoy preguntando pero puede ser de a uno para que quede en acta nuestra argumentación como el consejo lo defina concejala no hay ningún problema gracias eso es concejal la soledad pérez lo tengo anotado es que la concejal la soledad pérez va a ser una pequeña aclaración una pequeña aclaración de su intervención pues lo tengo anotado aconsejal en la lista gracias roberto lo mío es muy corto es solamente dejar en acta que yo no he dicho que en años anteriores no se hayan votado licitaciones lo que yo dije ahora y de hecho quiero darle las gracias a las personas de CECLA que trabajaron en esto al equipo al señor Sebastián Fuente quiero darle las gracias porque nunca y esto sí me hago cargo de lo que le voy a decir habíamos ahondado tanto en una licitación sobre todo con el tema de las áreas verdes ni de la basura etcétera para tener tan claro y para habernos tomado tanto tiempo como lo hemos hecho en esta licitación eso es lo que yo agradezco y lo que yo hago mención no me había tocado que fuera tan minucioso con tanta información ya sea fidedigna o supuesta no es lo mismo porque las informaciones se pueden se pueden perseguir y se pueden ahondar y se pueden confirmar si es verdad o no sino que no me había tocado y me llama la atención y me alegra y solamente felicitar al equipo y dar las gracias porque así por lo menos a mí me da gusto trabajar teniendo claro y sabiendo cómo están ocurriendo todas las cosas eso es lo que digo yo alcalde gracias concejala tiene la palabra la concejala señora Orfelina Bustos gracias alcalde se escucha o no se escucha a mí siempre me pasa se escucha súper bien gracias alcalde mire yo quiero he escuchado todas las posiciones algunas me llaman la atención algunas me sorprenden algunas me preocupan pero yo quiero comenzar por el recurso humano reconocer el trabajo que ha hecho el personal de CEPLA reconocer también las bases que bien o mal son nuestras bases el municipio la hizo el municipio la aprobó etcétera etcétera y señalar además que el consejo municipal en su rol de resolutivo puede resolver según por supuesto según las normas legales pero también tiene que haber una parte de convencimiento de que lo que estamos resolviendo es realmente lo que interesa y importa a la comunidad creo que lo que vamos a resolver le preocupa a la comunidad y estamos a puerta de cometer yo diría un desacierto bárbaro en contra de la comunidad de tal modo que hemos debatido mucho hemos avanzado algo pero el consejo municipal es resolutivo y yo me siento libre absolutamente libre y no aceptaré ninguna presión externa respecto de mi decisión en este tema gracias alcalde muchas gracias señor fina gustos tiene la palabra el concejal Roberto Soto muchas gracias presidente lo primero que quiero decir es que estamos discutiendo uno de los contratos más onerosos de nuestro presupuesto comunal como usted lo señaló son cuatro mil quinientos millones al año dieciocho mil millones de pesos voy a repetir dieciocho mil millones de pesos en cuatro años estamos discutiendo sobre la mantención de más de ochocientas áreas verdes de la comuna y estamos discutiendo sobre la mantención de más de un millón y medio de metros cuadrados de áreas verdes porque hago énfasis en estos números presidente porque estamos discutiendo sobre algo importante para la comuna importante para el presupuesto e importante para los vecinos y vecinas de San Bernardo importante para los vecinos que viven en torno a cada una de las plazas que hay que mantener en cada uno de los parques que hay que mantener por eso que esta decisión debe ser una decisión que debe considerar para de mi punto de vista algunos aspectos que me merecen fundamentales lo primero alcalde eh 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 analizado y he reflexionado sobre los antecedentes que nos ha entregado eh el equipo técnico y hay hay un aspecto que me merece relevante que es la experiencia la experiencia para realizar una función específica la experiencia para realizar una función de mantención de área verde y reposición y de acuerdo a los antecedentes que nos entrega la comisión técnica no se logró acreditar la experiencia necesaria y lo otorga cero punto cero punto en la experiencia además declara eh en el informe que hay inconsistencia en algunos certificados y además esboza 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 eh que podría haber un eventual conflicto de interés quiero seguir con el tema de la experiencia alcalde porque mire si nosotros tuviéramos que contratar un servicio para la construcción de un nuevo edificio municipal y en la experiencia de la empresa concursante tuviera cero punto es decir jamás no logró demostrar no logró no logró demostrar en el proceso la capacidad el conocimiento y la habilidad para construir un edificio en altura yo me pregunto nosotros debiéramos insistir insistir en ese proceso licitatorio si no lo logra demostrar y tiene cero punto yo creo que no porque pondríamos en riesgo no solamente los recursos que vamos a invertir sino también a las personas que pudieran ocupar ese edificio quiero poner otro ejemplo alcalde cuando nosotros hemos discutido en más de una ocasión sobre la empresa más idónea para la construcción del alcantarillado yo le pregunto si una empresa tiene cero punto y no logra demostrar que tiene una experiencia suficiente es decir conocimiento y habilidad para construir un alcantarillado nosotros debiéramos perseverar con esa empresa si todo nos indica que podríamos tener un problema mayor y así ha ocurrido quiero recordar solamente la molinera donde una empresa abandonó y tuvo la gente meses sin poder terminar la obra y tuvimos que llevar a consejo municipal entonces yo quiero decir que la experiencia es algo importante ¿y por qué sigue en carrera entonces? perdón yo le pido le pido a la concejala que no me interrumpa la experiencia es importante tenemos tiempo para darle la palabra a todos la experiencia es alcalde la experiencia es importante nosotros tenemos que asegurar un servicio de calidad a los vecinos tenemos que asegurar un servicio eficiente tenemos que asegurar un servicio que tenga los profesionales idóneos y un servicio que tenga la experiencia necesaria para administrar no vuelvo a decir un presupuesto de 18 mil millones más de 800 áreas verdes y más de 1 millón 500 mil metros cuadrados por eso si esta empresa tiene cero experiencia para mí es un argumento más que suficiente de mi punto de vista para rechazarla y quiero agregar algo más quiero agregar algo más alcalde hemos conocido y usted lo dijo en algún momento que esta empresa tiene decenas decenas esta unión temporal tiene decenas de demandas laborales los nuevos socios del municipio los nuevos socios para mantener cualquier servicio no solamente tienen que demostrar experiencia en el servicio y la función y tarea que van a cumplir sino que tienen que dar pruebas de blancura total frente al respeto de los derechos laborales para mí el primer antecedente que está en las bases me parece suficiente para rechazar y ese va a ser mi voto presidente muchas gracias gracias concejal Roberto Soto concejala Mariana usted había pedido intervenir si es que si gracias alcalde yo lo único quiero que se me explique por favor es por qué la comisión nos envían nos envía un antecedente ayer un antecedente formal desde la SECMO pidiendo adjudicar es que es que creo hay como una contradicción entre lo que nos dice la comisión en un antecedente formal y lo que nos está exponiendo usted alcalde ellos no tienen capacidad resolutiva pues no no estoy diciendo de capacidad resolutiva estoy diciendo lo que nos están exponiendo creo que hay una contradicción entre lo que nos dice la comisión evaluadora que se nos manda el informe y lo que nos está exponiendo el alcalde muy bien va a responder a la preocupación de la concejala Mariana Araya el director de asesoría jurídica y luego tendrá la palabra el concejal Leonel Navarro y luego el concejal Javier Gaete don Mario Gutiérrez por favor concejal Mariela efectivamente el informe de la comisión evaluadora se ajustó a la es un informe técnico que se ajustó a la normativa que indica que indica las bases administrativas y técnicas en el informe se establecen varios antecedentes que ocurrió en el tema en la evaluación de esta única empresa que está en carrera se manifiesta el tema de los certificados se manifiesta el tema de los certificados de experiencia que existen digamos se manifiestan otras circunstancias digamos los F30 etcétera etcétera sean evaluadas en su mérito esta información que se otorga corresponde que ustedes lo evalúen lo pesen lo ponderen y vean si efectivamente con estos antecedentes el tema adjudicar esta licitación a esta empresa es provechosa es conveniente yo ahí no puedo esta es una decisión soberana del consejo yo no puedo pronunciarme sobre esto solamente puedo indicar estos aspectos de tipo técnico para que ustedes lo definan corresponde al consejo aprobar director lo entiendo perfectamente pero lo que yo también sé es que tengo que votar de acuerdo a la legalidad ¿cierto? de acuerdo a los antecedentes legales que nos están enviando una comisión y usted hace un rato hace unas horas atrás nos dice que se ajusta a la ley ¿cierto? por eso ahora se está proponiendo adjudicar o no por eso se llegó a este punto y que nos podríamos exponer a una demanda de la empresa porque se ajusta legalmente o estoy o estoy equivocada no 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 que si a ver que si llegó este consejo yo le entiendo lo que usted nos dice de la opinión que nosotros podemos dar aquí en esta instancia del voto de apruebo o rechazar esta licitación si llegó si llegó a este punto entiendo que es porque cumplió con todo ¿cierto? pasó por una licitación pasó por la se cumplieron se cumplieron las bases el puntaje que se le se le otorgó finalmente lo hace lo hace adjudicarse la propuesta ¿cierto? porque cumple porque porque le le da los puntajes digamos si cumple con todo y es lo que nos está indicando la comisión evaluadora yo me voy a exponer a la demanda de esta empresa si lo rechazo ¿me entienden? le escuché algo así hace unas horas atrás sí sí puede ser puede ser a ver o sea insisto el informe es un informe técnico que tiene mucha información tiene mucha información esa información le corresponde al consejo ponderarla y empezarla resolver en base a esa información que no es hay harto no es cualquier cosa hay harto elementos como para para que en el seno de este consejo se discuta se resuelva ¿por qué no? ¿usted es el director jurídico? sí el tema de la demanda efectivamente bueno si aquí hay un resultado negativo evidentemente que la empresa está en su derecho nadie le puede negar el derecho a accionar judicialmente sería absurdo eso pero eso a nosotros no nos debe tampoco no debe ser un impedimento para tomar decisiones aquí el consejo municipal es soberano correcto si lo sé si lo sé lo importante es que la decisión que se tome sea fundamentada y se encuadre los hechos que ustedes están conversando se encuadren en alguna causal prevista en las bases y en la ley ya hemos dicho ya hemos dado algunos parámetros eso es el mérito de la la discusión que tiene que darse acá es debe debe digamos debe tener en presente toda esta información que está en el informe técnico de la comisión evaluadora director 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 según todos los antecedentes esta empresa legalmente en las bases en el proceso todo cumple con todo para adjudicar estoy hablando legalmente yo no yo no soy estoy hablando legalmente no puedo pronunciarme no puedo ir al fondo concejal no puedo la comisión puede la comisión no no los 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 quisiera preguntar si la intervención de la concejada Mariela Araya terminó sí 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 alcalde muchas gracias tiene la palabra el concejal Leonel Navarro pues voy eh presidente buenas tardes a todos bueno he escuchado todo el rato muchas eh cosas inseguras también veo que Mariela tiene sin seguridad yo creo que yo creo que las cosas se están haciendo bien creo que las cosas eh es un mérito para la municipalidad el reclamar toda esta injusticia que están pasando en este momento porque por acá llegamos a esta instancia porque hay una vemos una empresa que que de los cinco certificados que tiene son cuatro ilegales vemos un convenio colectivo que no existe con los trabajadores vemos la cero experiencia que tiene en cuanto a áreas verdes eh yo creo que hay hartos hay hartos atenuantes y hartas observaciones que tiene que no creo que tengamos problemas con la parte legal porque yo encuentro que sería muy injusto y absurdo que ellos ganaran ganaran esta adjudicación con todos estos antecedentes veo que no creo que llegue más allá eh igual el trabajo que ha hecho SECLA con Sebastián Jenny y la parte jurídica yo creo que están bien lo que no lo pueden dar es la seguridad no pueden tener el caso resuelto ahora y ya pero yo creo que se están trabajando porque porque el consejo también tiene tiene una voz y una decisión el colegiado que somos nosotros tenemos que votar obviamente voy a votar negativamente hacia hacia esta empresa que realmente es casi ilegal yo la veo tiene muchas muchas observaciones entonces no veo porque tenemos que preocuparnos obviamente que hay que preocuparse porque estamos hablando de de cuatro mil quinientos millones de pesos al año lo que decía Roberto Soto tiene toda la razón me adhiero a lo que dice él dieciocho mil millones en cuatro años es mucha plata para para el pueblo de San Bernardo porque estamos estamos en carencia de áreas verdes en nuestra comuna no tenemos agua tenemos muchos problemas entonces yo creo que no creo que llegue más allá esto no veo porque tenemos todos los atenuantes a favor nuestro de la comuna de San Bernardo porque esto es para los es para los vecinos nosotros como consejeras tenemos que cuidar cuidarle la espalda a los San Bernardinos no creo que venga una empresa con tan mal antecedentes a participar en una licitación en la cual nosotros estamos para eso así que yo felicito a CEPLA pero los mismos profesionales decidieron que sí no me no me interrumpa Mariela porque hace siempre hace lo mismo bueno no lo interrumpo estoy conversando ya bueno esa ha sido mi intervención creo que creo que lo bueno que esta empresa no se adjudicó nada con el proceso así que estamos a tiempo y tenemos que votar en contra de esto así que eso sería señor presidente gracias gracias concejal en el navarro tiene la palabra el concejal Javier Gaet gracias presidente sí en el en el de mi intervención se me quedaron se me quedó pendiente un par de un par de cosas las atribuciones que tenemos nosotros está por la ley dieciocho mil seis noventa y cinco orgánica constitucional de municipalidades habla del de recuartar el patrimonio municipal y en ese y en ese entendido muchas veces como en este caso donde hay una parte que hay una parte técnica pero que este órgano colegiado ve la parte política hay muchas aristas que debemos considerar dado todos los antecedentes que tenemos a la luz esta es una empresa que no cuenta que nos cuenta con experiencia todos los antecedentes hablan de que esta sería una empresa que tiene experiencia en retiro de escombros en aseo pero no de mantención de áreas verdes que es un tema tan sensible para nuestra comunidad hemos estado lo han dicho otros concejales vivimos un proceso de escasez hídrica hemos tenido problemas con las empresas que han prestado este servicio históricamente en San Bernardo por lo tanto esto no le conviene a los intereses municipales no es provechoso no aporta una ventaja desde ahí creo que está absolutamente argumentado el rechazo y el voto en contra en este en este escenario alcalde y presidente del consejo muchas gracias gracias consejal Javier Gaete se ofrece la palabra si hay más intervenciones o dudas para luego proceder a votar alcalde pido la palabra consejal Amparo García tiene la palabra gracias alcalde quisiera que el secretario municipal tome reserva de la legalidad de mi fundamento gracias procedo a leer mi fundamento jurídico el análisis realizado por la comisión evaluadora y la conclusión que determina y propone adjudicar la propuesta pública a la unión temporal de proveedores del sur SPA servicios integrales industriales BL SPA y TELICOM SPA está realizado conforme a las condiciones requisitos y exigencias requeridas por esta entidad al instante en todos los ítems de la pauta de evaluación y en concordancia a las exigencias administrativas técnicas de fondo y forma no adoleciendo de vicio alguno la oferta de la empresa antes mencionada de la revisión realizada por esta parte del proceso solicitatorio en calidad de integrante de este cuerpo colegiado y quien corresponderá aprobar por a rechazar la propuesta conforme como lo establece la ley orgánica constitucional de municipalidades según el artículo sesenta y cinco letra J acá puedo concluir que la oferta técnica y económica se ajusta plenamente a los requerimientos solicitados por este municipio en la licitación por lo que se ajusta a derecho tanto a la propuesta realizada por la comisión evaluadora y la posterior adjudicación por parte de este consejo no existiendo causa alguna que impida el rechazo es efectivo que la empresa no acompañó convenios colectivos requeridos en la pauta en la pauta de evaluación del punto quince tres y cuatro vigencia de los convenios colectivos en un dos por ciento por lo que fue evaluada si me permite tenemos un problema técnico exactamente cuando usted dijo conclusión su voz se cortaba en la transmisión por tanto la conclusión yo por lo menos no sé del consejo yo por lo menos la percibí a medias no solo bajó el tono de su voz sino que además se cortaba las palabras le pido si pudiera leer de nuevo ¿en qué parte? perdón alcalde usted dijo conclusión en adelante conclusión en adelante cuando cuando habló usted hizo una intervención que en alguna parte de su lectura decía puedo concluir puedo concluir puedo concluir muy bien lo repito lo repito de la de la revisión realizada por esta parte al proceso licitatorio en calidad de integrante de este cuerpo colegiado y quien corresponderá a aprobar a rechazar la propuesta conforme como lo establece la ley orgánica constitucional de municipalidades en su artículo sesenta y cinco letra J K puedo concluir que la oferta técnica y económica se ajusta plenamente a los requerimientos solicitados por este municipio en la licitación pública por lo que se ajusta a derecho tanto la propuesta realizada por la comisión evaluadora y la posterior adjudicación por parte de este consejo no existiendo causa alguna que impida el rechazo es efectivo que la empresa no acompañó convenios colectivos requeridos en la pauta de evaluación en el punto quince tres punto cuatro vigencia de convenios colectivos de un dos por ciento por lo que fue evaluada con puntaje cero en este subítem tal como señala expresamente las bases administrativas los sugerentes que no adjudiquen los convenios vigentes o estos no se encuentren vigentes al cierre de la apertura tendrán puntaje cero situación sin embargo que no está considerada como causal para ser rechazada para ser rechazada su oferta de acuerdo a lo mencionado en los puntos catorce y quince punto dos de las bases administrativas que regulan esta materia el hecho de que esta entidad edilicia por intermedio de su comisión evaluadora no logró corroborar la veracidad de los certificados de experiencias acompañados por la empresa que se propone adjudicar al no lograr comunicarse con quienes emitieron los documentos no puede ser causal para que dichos certificados no sean considerados toda vez que se está perjudicando a las empresas por situaciones no imputadas a esto la que cumplió con acompañar las certificaciones solicitadas sobre el particular cabe recordar lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 10 de la ley 19.886 de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios que señala que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los participantes y de la entidad licitante a las bases administrativas y técnicas que la regulen las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente al respecto conforme al principio consagrado en la citada norma y considerando que las bases o condiciones generales de toda licitación integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones tanto de los contratantes como de la administración esta debe seguirse a sus reglas a fin de respetar la legalidad y la transparencia que debe primar en todos los contratos que celebre lo anterior nos obliga a respetar estrictamente el contenido de nuestras bases a este proceso la que en esta ocasión no establece causa alguna que permita rechazar un proceso limpio y ajustado a derecho mencionar además que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa la contraloría en diversos dictámenes entre ellos los números entre otros los números 12 84 del año 2015 67 39 de 2011 48 512 de 2012 12 79 de 2015 al respectivo ante el pluripersonal es decir este consejo municipal no puede rechazar la propuesta alcaldicia de adjudicación por motivos ajenos a los contemplados en las bases correspondientes y por otra el establecimiento de alguna restricción o causal para rechazar alguna necesariamente debe haberse determinado previamente por el municipio en la misma situación que no acontence en la especie por lo que rechazar por una causal no establecida en las bases administrativas es arbitrario e ilegal por lo tanto estaríamos incurriendo en un error manifiesto que nos traerá consecuencias legales administrativas y económicas gravosas considerando lo anterior estimo necesario que todos tengan en consideración esta jurisprudencia y que los antecedentes sean remitidos a la Contralería General de la República para su pronunciamiento y rechazo en consecuencia el proceso licitatorio se ajusta a derecho en todas sus partes incluyendo la evaluación de los juicios toda vez que se han cumplido con las etapas y requisitos expuestos en la ley de compras públicas 19.886 y su reglamento y los requisitos y condiciones establecidas en las bases administrativas y especificaciones técnicas requeridas por esta entidad licitada por lo que no queda más a este cuerpo colegiado que aprobar la adjudicación de un proceso licitatorio limpio y transparente rechazar sería irresponsable imprudente e ilegal teniendo en consideración la jurisprudencia administrativa de Contraloría y ante las eventuales demandas que de seguro interpondrá interpondrá la empresa ante el tribunante de compras públicas y las demás acciones que en la especie puedan corresponder demandas indemnizatorias por el monto del proceso licitatorio es decir 18 mil millones de pesos aproximadamente lo que generaría un perjuicio perdón lo que generaría un perjuicio para la empresa ¿verdad? para la empresa sería el perjuicio un perjuicio patrimonial si terminó su intervención no, no ha terminado porque necesito que quede en acta siga con la palabra la señora Amparo por favor un perjuicio patrimonial al municipio al desarrollo y crecimiento efectivo de la comuna y paralelamente lo que en la especie terminaríamos pagando entre servicios e indemnizaciones un monto que no conocemos lo que sin duda vendría a hipotecar el presupuesto del municipio y el crecimiento de la comuna muchas gracias gracias señor Amparo en el mismo tenor que usted hizo las consultas respecto al uso del concepto de idoneidad iniciado el consejo le quiero preguntar si cuando usted se refiere a la necesidad de un proceso limpio en dos veces o dos o tres veces su intervención ¿usted está haciendo alguna acusación concejala respecto al proceso? no alcalde yo no estoy haciendo un 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 lo que usted acaba de decir lo que yo estoy diciendo de que este proceso se ajusta a las bases no perdón es que usted se refirió explícitamente en dos oportunidades a a que el proceso fuera limpio entonces yo quiero que despeje despeje la duda en este organismo colegiado si usted está derechamente haciendo una acusación ¿para qué establecía en acta? creo que es de rigor solicitárselos no alcalde ella ella aceleró tiene la palabra la concejala Amparo García si alguien solicita la palabra yo se la daré alcalde para que quede en acta yo no estoy haciendo ninguna acusación lo que estoy diciendo de que el proceso que ha hecho esta comisión evaluadora se ajusta a las bases nada más no he dicho me parece de que está ajustado a derecho ok ¿había solicitado la palabra la concejal Rencoret? sí quería hablar todavía no lo he solicitado pero sí sí yo quería confirmar lo que plantea la concejal Amparo García yo lo escuché ella se refiere a que el proceso fue limpio no puso en duda eso fue limpio y ajustado a derecho ahora yo creo que antes de hacer mi documentación respecto a mi votación quiero hacer una aclaración creo que es fundamental que cuando aquí estamos en el consejo argumentando discutiendo hablemos en base a la verdad y en base a hechos reales y no ficticios o querer tergiversar la verdad porque escuchaba aconsejar a Soledad Pérez hablar al principio de que ella primera vez que participaba en una reunión con un trabajo más profundo de respecto a una licitación y como que nunca antes estaba en una reunión de trabajo previo para analizar una licitación yo quiero recordar a la concejala Soledad Pérez que parece que tiene muy mala memoria ella se jacta su muy buena memoria pero yo creo que tiene problemas de memoria porque hemos participado en muchas reuniones no descalifique caballero no descalifique no descalifique perdón tiene la palabra el concejal empezamos con interrupciones no descalifique no le voy a aguantar yo le voy a dar la palabra a su turno a todas las concejalas y concejales que quieran intervenir en este minuto tiene la palabra el concejal Ricardo Rencore como decía alcalde creo que hay que hablar con la verdad o por lo menos ser precisos cuando se dice que nunca antes había reuniones yo quiero recordarle a la concejala Soledad Pérez y a todos los concejales y a los que no estaban en ese tiempo contarles que cuando se hicieron todas las licencias de aseo hubo innumerar no una o dos innumerar reuniones para definir cómo afinábamos la licitación de aseo en que se establecía si los camiones iban a ser del año o iban a ser camiones con doyos de antigüedad con camiones de señas de antigüedad por cuánto iba a ser la licitación etcétera en la licitación de áreas verdes anterior se empezó a establecer si se hacían se llegó a definir que se iba a dividir por cuatro zonas en la comuna para establecer una licitación para cuatro oferentes para áreas distintas entonces se han hecho muchos trabajos rellenos de trabajo almuerzos de trabajo para poder evaluar cada una de las licitaciones que son conflictivas entonces o tenía la memoria o nunca se tiene ni se la pega no tengo idea pero la verdad es que eso se hizo antes y ya participó muchas veces entonces creo que ese es justo en la argumentación dicho eso también quiero agradecer el trabajo que se ha hecho en esta licitación con toda la investigación que se ha hecho respecto a esta a esta a esta licitación y a la oferente claramente esta votación yo lo dije en la reunión previa estamos en un sábado chino la verdad que la esta licitación genera mucha incomodidad porque estamos frente a una licitación en que finalmente llega un solo oferente a competir en que aparecen un montón de incertidumbres respecto a la a su capacidad a las áreas verdes o lo menos cuadrado realmente trabajaba por ellos a su experiencia a los certificados de de presentado etcétera su validez y y nos enfrentamos a muchas incertidumbres porque no hemos logrado ni corroborar ni 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 no he llegado a corroborar si son verdadero o falso estamos suponiendo muchas cosas y y nos falta certificar que sean ciertos o falsos las informaciones que se nos entrega aquí estamos suponiendo que no no son muchas cosas estamos viendo de acuerdo a alguna información cálculo y cosas así pero no es nada concreto entonces me complica el el no tener el argumento como si en otras licitaciones antiguamente si teníamos en que en algunas licitaciones se nos presentaban algunos documentos y y se llamaba a municipalidades empresa y se les confirmaba si que había trabajado con ellos si había trabajado con ellos su funcionamiento etcétera y después tenemos de vuelta respaldo mails o conversaciones telefónicas o cartas de la empresa o los alcaldes de alguna municipalidad es que nos decían que de verdad esto no era correcto entonces estábamos frente a frente a documentos concretos que nos permitían confirmar las teorías que teníamos aquí tenemos muchas teorías pero nos faltan temas concretos y se lamenta porque la verdad es que el funcionamiento todas las sospechas que tenemos de esta empresa son gravísimas uno lo único que quiere de verdad es que las áreas verdes de nuestra comuna estén bien cuidadas estén mejor nadie quiere que se 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 maltraten o o perden su calidad al contrario queremos mejorarla tampoco queremos queremos perder un una un millonario y perder la plata nadie quiere eso entonces pero como dije en otras ocasiones hemos podido bajar alguna legislación teniendo por lo menos un respaldo técnico o jurídico aquí nos falta eso en la sociedad jurídica la consejera María Baraya le pregunta si nos puede dar una respuesta concreta y él dice que no en estas condiciones entonces y hemos salimos de una legislación en que la comisión evaluadora de la legislación dice que y recomienda asignar esta legislación a la empresa Tresur entonces cuando tenemos esa y pasa consejo para la votación rechazarla sin tener argumentos sólidos para rechazarla es difícil creo que y por eso yo planteaba la posibilidad de poder tener un plazo adicional para poder darnos dos o tres días para poder evaluar en profundidad y buscar más información para tener información más concreta no se puede no sé por qué creo que finalmente dos o tres días son más importantes para este nivel de como decía el concejal Soto estamos hablando de 4.500 millones al año y 1.500.000 metros cuadrados de áreas verdes y creo que eso merita darse dos o tres días más a veces no lo podemos hacer lamentablemente y uno tiene que regirse por la por la por una votación en derecho y con una argumentación concreta y ante esa realidad y ante la realidad también que esta empresa nos mandó un mail a todos los concejales con mucha información que no correspondía y que puede ser casi como amedrentador o o no sé la verdad es que a mí no le gusta esta empresa no le gusta tener que votar a favor de esta empresa porque porque por todos lados hay hay una sombra importante respecto a su funcionamiento o o como ha actuado y la información que nos entrega pero no tenemos nada concreto para refutar en contra de eso cosa que antes sí pasaba ese es mi problema más encima las otras veces que nos pasaba eran licitaciones en que no se le otorgaba la licitación al primer referente pero hay un segundo y un tercero que sí se lo recibía entonces aquí si la dejamos desierta estaríamos cayendo incumpliendo temas ya jurídicos entonces es más complejo todavía bajo esa lógica y también argumentando un poco y basándome lo que planteó la consejera Amparo García como argumentación es que tenemos que velar por el cuidado de los fondos públicos y eso es evitar que nos demanden y perder un patrimonio importante de la municipalidad y también ver cómo si aprobamos esta licitación tengamos la posibilidad de hacer una supervisión como corresponde es decir aquí yo me estoy viendo en la obligación de aprobar algo que no estoy convencido pero creo que ante esa realidad y ante tanta incertidumbre respecto a esa empresa pero no es interés tampoco no es interés de su de su incapacidad hay incertidumbre ante esa incertidumbre yo quisiera plantear componer eh que ante la 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 imposibilidad de votar en contra eh creo que es fundamental que aquí se se establezca una supervisión especial a este contrato eh con tal vez con un sistema distinto con los hitos eh que los hitos sean tal vez más de los que son constantemente que es una supervisión periódica mensual quizás que abarque todo tipo de de controles tanto en su en su en su estado de remuneraciones a sus trabajadores en el estado del área verde en en su cumplimiento etcétera para así por lo menos velar por el buen cuidado de los fondos públicos que están comprometidos en esta licitación eh creo que es una forma de cómo va a pasar para adelante pero creo que rechazarla es un riesgo importante puede traer una 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 respuesta mucho más compleja de la que estamos enfrentando ahora insisto voy a votar a favor pero no contento al contrario eh pero porque no están los argumentos concretos para poder votar en contra a diferencia de otras veces aquí nos faltan argumentos concretos con pruebas o sea con 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 certificados que demuestren que realmente los certificados son falsos que realmente el área verde no está en compleja que realmente hay informes de proveedores de ellos o o eh o no proveedores sino que clientes de ellos que 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 han hecho un mal trabajo cosa que antes sí había y con eso se podía votar en contra estamos en esas condiciones y yo votar a favor eh insistiendo que por favor planteemos un plan de trabajo especial que busque eh de partida bueno eh hitos eh que estén encima de este contrato supervisiones mucho más periódicas y mucho más eh exhaustivas y duras eh controles también en todo ámbito en sus remuneraciones con sus trabajadores en sus en sus funciones etcétera y quizás incluso preparar una organización para una corrección directa en caso de ser necesario más allá de aplicar todas las multas que correspondan también pero claramente aquí estamos entrando un mundo a un lugar complejo pero que ante eso es mejor buscar todos los los necesarios para que se ejecuten de la forma posible antes que rechazarla y meternos en un problema mucho mayor gracias concejal ha solicitado la palabra el concejal Bernardo Bustos tiene la palabra concejal gracias señor presidente buenas tardes concejales y concejala bueno eh se ha se ha conversado harto se ha debatido se han dado las propuestas muchos concejales venían preparados parece para defender defender eh a la empresa a la empresa sí lo interrumpo concejal lo interrumpo voy a salir un minuto de la sala qué responsable lo que dice qué burdo qué burdo sí está todo arreglado para los trabajadores no se escucha qué pasa estamos esperando al alcalde y no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha Gracias. 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 Me disculpa, concejal. Siga adelante. Ya, como decía recién, la verdad, las cosas que con todos los antecedentes que tenemos en la mesa, la documentación, las faltas que ha hecho esta empresa en entregar documentación, tratando de poder amendezcar a los concejales con este documento que entregaron ayer a la una de la tarde a nuestra oficina de forma personal. Entonces, está complicado, está complicado de poder volver a tener errores en esta contratación, porque la verdad, las cosas que la experiencia que tiene la empresa de Repoca, casi nada en áreas verdes y si queda, si queda contratada esta empresa, vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas nosotros, a lo mejor porque no vamos a ser los concejales que vamos a estar ejerciendo, pero le vamos a dejar el problema al nuevo alcalde o alcaldesa y los concejales que asuman en el junio o en mayo, junio de este año. Y por lo que no podemos ser tan irresponsables y aprobar una licitación que tiene todo esto, estas cosas inconclusas, estas cosas por ahí, por allá, estos certificados que no se saben si son buenos o malos y que tengamos concejales apoyando esta situación. O sea, ¿defendemos a San Bernardo, a los vecinos y a las vecinas para cuidar nuestra arca o defendemos los intereses económicos de la empresa? Entonces, digamos la verdad, digamos la verdad que pasa, porque veo que la discusión que tuvimos ayer y la comisión y hoy día en la mañana por este tema fue de oído sordo, porque al final venían preparados con medio discurso para poder defender la licitación de esta empresa. Alcalde, pido la palabra después. Por eso, por eso, por eso, esta licitación no debe ser aprobada, porque le vamos a hacer un mal mayor a los sanbernardinos, sanbernardinas, por licitar algo que no van a cumplir, ¿no? Imagínate que solo Verde no cumplió, que tiene la experiencia, imagínate los que no tienen experiencia, irán a cumplir. Y como dice el señor, el concejal, dice que démoslo unos tres días, cuatro días, siempre anda pidiendo más espacio para poder discutir las situaciones, si las cosas son o no son. Entonces, así que tengamos cuidado, actuemos bien y tratemos de defender el patrimonio, el patrimonio municipal, que no es poca plata. Y yo veo que va en contra de los intereses de la municipalidad, así que yo voy a votar en contra. Así que eso es, señor presidente. Alcalde, pido la palabra. Gracias, conseja Bernardo Busto. Yo estoy en contra de los consejos, atendiendo a la indicación que nos hiciera la concejala Mariela Araya, respecto a fundamentar el voto. Yo tengo la impresión de que todos los concejales han concurrido en la discusión a fundamentar su voto en lo que va del consejo, a excepción de la propia concejala Mariela, que intervino para consultar, hacer consultas al señor director de asesoría jurídica. Pero a mí, la discusión, si ustedes están de acuerdo, todos los concejales ya hicieron su fundamento para atender la petición de la señora Mariela. Me había pedido la palabra la señora Amparo García, ¿cierto? Sí, pedí la palabra antes. La señora Mariela, perdón, yo me confundí en la voz. La señora Mariela Araya tiene la palabra. Enseguida le doy la palabra a la señora Amparo. Alcalde, es que me parece absolutamente irresponsable los juicios de valor que se está haciendo de algunos concejales, diciendo que estamos defendiendo a una determinada empresa. Eso es falso, de falsedad absoluta. Nosotros solamente nos estamos rigiendo por lo que se ajusta a derecho, y lo hemos dicho en bastantes ocasiones en este consejo, según los antecedentes que nos da la comisión evaluadora, que es algo formal, basado, perdón, en la base que las confecciona la SECPLA. Aparte de eso, me parece una irresponsabilidad tremenda, alcalde, yo se lo mencioné ayer o antes de ayer cuando nos reunimos, el concejal Bustos hace aseveraciones bastante irresponsables cuando el día miércoles lo encuentro yo reunido con un grupo de trabajadores de la empresa, diciéndoles que todo esto ya está arreglado, y que el lunes van a tener la solución. O sea, yo puedo pensar que tuvo una reunión secreta que tenía antecedentes antes, eso es absolutamente ilegal. No sé cuál es el fin de esto, de decirle a los trabajadores que tranquilos, que está todo arreglado, que la licitación ya está. ¿Por qué tiene él esos antecedentes cuando nosotros no teníamos nada? ¿No le parece bastante peligroso hacer eso? Tener información antes de la que teníamos todos. Así que yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ser más cuidadoso en las palabras que uno dice. Porque eso a mí me pareció una ilegalidad, y todos los trabajadores detestigo con las palabras de este concejal. Señor alcalde, por favor. Señor alcalde. Un momentito. Están las palabras pedidas al concejal Bustos, yo lo anoto. Bueno, quisiera consignar en el acta que se ha producido una segunda acusación durante este consejo. Tuvimos una primera acusación formulada por el señor Gaete respecto a que la empresa en cuestión se habría dirigido vía correo al conjunto de los concejales y concejadas deliberantes de la decisión. Esa fue la primera. Y hace un minuto la concejala Mariela Araya ha acusado al concejal Bustos de tener información previa de este asunto. Entonces, quiero consignar en el acta que tenemos dos acusaciones. Tiene la palabra la señora Amparo García, y luego el concejal Bernardo Bustos que ha pedido replicar. Gracias, alcalde. Yo quisiera dejar en claro a, primero, la ciudad de San Bernardo, que hay mucha gente que está escuchando este consejo. Yo quiero dejar en acta y dejar claro ante todo San Bernardo y ante este consejo municipal que yo no estoy defendiendo una empresa. y existe experiencia, tal como lo dejé claro en la comisión que tuvimos el jueves, de que yo no es primera vez que reviso este contrato, que genero este tipo de fiscalización, de que el contrato de las áreas verdes lo he visto por los últimos 12 años y anteriormente también. Yo no estoy defendiendo una empresa. Yo lo que estoy defendiendo es el patrimonio de este municipio. Eso es lo que estoy defendiendo. Porque lo que estamos votando aquí, lo que vamos a votar, es lo que está determinado en las bases que este municipio realizó. Señor alcalde, usted ha hecho esfuerzos tremendos por este contrato. Se hizo un catastro de las áreas verdes para tener mayor precisión en lo que íbamos a hacer. Contrata a un profesional para hacer esto. Contrata a un profesional específicamente para esto. Y hoy día, nosotros tenemos que determinar lo que las bases dicen. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí hay trabajadores implicados. ¿Qué le vamos a decir a los trabajadores? Que no alcanzamos, que no tuvimos tiempo, que no sé qué. Que el volantín tirante, que la pata de la guagua, que la pandemia. ¿Qué vamos a decir? Si aquí hay trabajadores que están esperando sobre nuestras decisiones. Entonces, por favor, yo requiero de este consejo municipal que elevemos el nivel. Porque a mí, nadie me puede acusar de que yo esté defendiendo una empresa. Porque yo no hice las bases. Porque yo no pertenezco a la Comisión Evaluadora. Porque la Comisión Evaluadora ha determinado un juicio. Ha sugerido. La sugerencia de la Comisión Evaluadora se basa en que han hecho el proceso de acuerdo a la ley de compras públicas. Eso es lo que está haciendo la Comisión Evaluadora. Y es su propuesta, alcalde. Entonces, toda esta situación es contradictoria. Yo no estoy defendiendo una empresa. Lo que estoy defendiendo es el patrimonio de San Bernardo. Porque si nosotros no nos ajustamos a las bases de lo que nosotros hicimos, las consecuencias son sobre el patrimonio de este municipio. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, a mí, señor Bustos, no me venga a acusar de que yo estoy defendiendo una empresa. Porque son graves sus acusaciones. No me levante falso testimonio. Porque usted no tiene derecho. Y no tiene ninguna base para hacer eso. Y, por favor, solicito de que sigamos con la altura de miras que debe tener un cuerpo colegiado que representa, bajo el voto popular, a todo un pueblo. Votemos, alcalde. Me ha solicitado la palabra el concejal Ricardo Rencordet. No hay más palabras pedidas. Luego vamos a proceder a la votación. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. La verdad es que sí. Yo me doy la obligación de hablar nuevamente, aunque a la señora Pérez le moleste. Pero uno tiene que también marcar ciertos puntos a veces. No estoy dispuesto a que me anden difamando. ¿Ya? Consejal Bustos, difamar es un delito. Yo no estoy defendiendo de ninguna empresa. Si usted no escuchó lo que yo dije hace un rato, se lo vuelvo a repetir. Estoy votando no contento. No contento porque no me gusta la información que se maneja de esta empresa. No me gusta que la empresa no haya mandado un mail a los concejales. No me gusta el accionar de la empresa. No me gusta la falta de claridad respecto a la empresa. Y tampoco me gusta la falta de certeza respecto a esto. Estoy votando obligado porque lo que corresponde sea en derecho. Le quiero decir también, consejal Bustos, que lamentablemente, en el punto 15.2, letra B, de la base de administrativas, se menciona expresamente que la unidad técnica, en conjunto con la Comisión Evaluadora, podrán declarar inadmisibles las ofertas cuando, por ejemplo, los documentos no son veraces. Se lo haré en detalle. Lo que dice, la unidad técnica y en conjunto con la Comisión Evaluación podrán, además, declarar inadmisibles las propuestas de los oferentes en los siguientes casos. Caso punto 2, si la información, documentos, y o antecedentes entregados no son veraces o atentan contra la integridad, legalidad, consistencia, prohibición y vigencia de los mismos. Entonces, cuando aquí se dice que hay documentos falsos, yo me pregunto por qué esto llegó al consejo. Cuando la Comisión te da libertad de dejar esto fuera. Inadmisible. Entonces, yo, por responsabilidad y seriedad, y por lo mismo también cuando digo que nos tenemos dos o tres días más porque lo requiere, yo pido dos o tres días más porque quizás no puedo jugar. Es porque, a diferencia suya, yo quiero tomar decisiones concretas y serias con argumentos y con base concreta. No porque me tinca. Yo soy una persona seria y responsable. Soy consejero hace 12 años y me voy a ir por aquí por la puerta ancha siendo un hombre responsable, íntegro. Y no estoy para que nadie venga a difumir. Ustedes ya están llegando, señor. Aprendan los modales básicos en política porque la política está despertigiada por estas cosas. Aprendan a ser un hombre serio y responsable y tener un trato republicano y diferente y de cohesión en este consejo. Somos todos colegas. Nos pensamos muy distinto pero merecemos un mínimo de respeto. Y yo no lo voy a mandar por difumación. Porque podría hacerlo pero no lo voy a hacer. Porque entiendo que el calado de la exclusión no lleva a eso. La consejera también lo hizo una vez conmigo. Tampoco lo demandé porque entiendo que el calado de la exclusión no lleva a decir frases a veces que no corresponden. Pero seamos responsables. Esto lamentablemente a diferencia de otras licitaciones en que, como lo dije también antes, nos permitían votar en contra de buena cuestión porque había argumentación concreta aquí no la hay. Estamos en un sabote chino lo he dicho cinco veces con un sabote chino y estoy obligado a votar a favor porque no tengo los argumentos para votar en contra. Concretos. No es que es que no es que va a decir que no tiene tanta red verde. No es que no tiene tanta red verde. No. Yo creo argumentos concretos. Aquí cuando una licitación de la empresa se bajó fue porque teníamos el mail del alcalde de la reina o el alcalde de la pintana o el gerente de no sé qué empresa decía esta empresa hizo mal la pega. Esta empresa no cumplió. Aquí eso no está. Estamos sobre mucha teoría y así no funcionan las cosas lamentablemente. Y yo no voy a prestar a dos meses de dejar mi trabajo con concejal como a andar votando cosas votando cosas que pueden significar después una demanda por cuántos millones de pesos a mí como persona también porque aquí las demandas son hacia el municipio y también hacia los concejales que votan a favor o contra. Yo aquí en esta municipalidad tuve tres votaciones en contra de un departamento en el cole y fui demandado fue demandado a la municipalidad y yo también de mi persona pero hay un equipo jurídico de la municipalidad que nos defendía a la municipalidad como corresponde. Aquí no veo eso y yo por eso no voto defendiendo la empresa estoy votando porque no tengo más herramientas para votar en contra. Concejal Reconet usted sabe que yo trato de darle curso al debate lo que menos quiero es interrumpir el debate pero la verdad que en su caso particular las opiniones se extienden se extienden demasiado y hay demás personas que termino se lo agradezco Yo quisiera yo quisiera aclarar que respecto a las alusiones que se hacen a la comisión al trabajo a los profesionales y a las bases que en el punto 2 de las bases de administrativas en su segundo párrafo dice la propuesta mencionada anteriormente tiene por objeto convocar mediante una licitación pública a empresas especializadas en el rubro de mantención de áreas verdes y plazas para que presenten sus ofertas para la ejecución del servicio todo lo anterior de acuerdo a lo descrito en las descrito en las especificaciones técnicas adjuntas hago esta relación porque aquí se ha aludido varias veces al trabajo de los profesionales y las bases son explícitas respecto a requerir especialidad no es algo que quedó en la duda está explícitamente solicitado en las bases lo dejo claro me había pedido la palabra el consejero Bernardo Bustos y luego procedemos a solicitar la votación yo creo que a diferencia de lo que dije hace un minuto los votos están todos fundamentados tiene la palabra el consejero Bernardo Bustos y luego votamos por favor consejero gracias gracias señor alcalde bueno no solamente aclararle un poquito a la a la señora Mariela que el actuar del día jueves viernes con los trabajadores fue una reunión que tuvimos con el alcalde solicitada por don Roberto Soto nosotros no estábamos invitados no es que la pidió Roberto Soto señora Mariela a su información pero pero concejal esta es la administración de la cancara los trabajadores concejal Mariela cuando usted solicite la palabra yo se la voy a dar si me permite señora Mariela los trabajadores se acercaron a don Roberto Soto y a mi persona para tener una reunión con el señor alcalde y eso hicimos una reunión con los trabajadores para explicarle en qué situación está la licitación y el señor alcalde responsablemente le informó la situación de la licitación y lo que yo hice abajo es escuchar al dirigente que estaba dando la información y usted se coló de repente a opinar una cosa que no sabía así que por favor no tome mi nombre señora Mariela para decir cosas que yo no dixo esa la dijo el señor alcalde en una reunión con los trabajadores por favor muchas gracias señor presidente alcalde quisiera que fui requerido que fui requerido por representantes del sindicato de la empresa dirigentes representantes del sindicato solo verde una cantidad de cinco o seis trabajadoras y un trabajador y un grupo de representantes de la empresa hidrocin que no están sindicalizados también una cinco o seis personas y quiero aclarar que una de las dirigentes del sindicato es estudiante de derecho y cuando tuvimos la conversación yo a primera hora del día los concejales y concejales saben esto recibo a cualquier vecino que visite la alcaldía yo atiendo todas las audiencias espontáneas en la alcaldía ustedes lo saben tratándose de más de diez personas las hice pasar al salón y las atendí cuando les dije a las trabajadoras que le íbamos a dar información el lunes que era absolutamente ilegal que yo me pronunciara sobre el proceso o diera información incluso la dirigente estudiante de derechos dijo si el alcalde está en lo correcto como está en un proceso de solicitación no nos puede informar nada esto fue aclarado por los propios por las propias trabajadoras que concurrieron al municipio a hacer una consulta así que quisiera despejar cualquier duda de de que se haya informado asuntos propios de la de la licitación me había pedido la palabra la concejala Mariela Araya y luego el concejal Roberto Soto sí alcalde yo no sé lo que usted habló con los trabajadores porque yo no estaba presente en esa reunión pero bueno que se lo acabo de informar yo llegué a la municipalidad y me encontré con un grupo de trabajadores en la plaza me acerqué obviamente para ver qué estaba pasando y ahí me encuentro con la con el concejal explicándole algunas situaciones eso digo nosotros no yo no tenía idea qué estaba pasando porque cómo iba a saber si nosotros no tenemos acceso a esa información antes eso no puede ser entonces como usted siempre ha hablado de que su administración es de la transparencia se nos podría haber informado lo que estaba pasando muy bien yo atendí a vecinos que vinieron a hacer una consulta como lo hago todas las mañanas la concejala para su mayor tranquilidad tiene la palabra el concejal Roberto Soto y luego votamos ahí sí el micrófono concejal debe encender su micrófono solamente profundizar en mi intervención señor alcalde me quiero ir al tema de fondo aquí tenemos que elegir una empresa que dé garantías de que el servicio va a ser un buen servicio para los vecinos y vecinas de San Bernardo y el proceso de licitación no logró acreditar la experiencia y de hecho le pone cero puntos en la experiencia y lo que logra acreditar la empresa es la experiencia en servicios de aseo o en retiro de escombro yo como concejal tengo que pensar en los vecinos y vecinas que que todos los días miran su área verde su parque en su su plaza y que lo riegan y que están aportando todos los días porque eso se mantenga en forma adecuada porque es parte de su entorno y que tiene que ver con su calidad de vida por eso creo que si no somos si el proceso no ha sido capaz de garantizar que una empresa tenga la experiencia necesaria yo creo que eso es muy relevante y no hacerlo podría afectar el interés municipal ahí sí que se afecta el interés municipal porque los sanbernardinos se merecen y necesitan los mejores servicios y las mejores empresas y eso debe estar garantizado gracias señor presidente alcalde muy bien vamos a someter a votación alcalde antes antes de votar quisiera hacer un punto es muy corto solo para que quede en acta las bases debieron incorporar como causal de rechazo de las ofertas que las empresas cumplieran con la experiencia mínima debieron haber debieron haber cautelado que fuera una causal de rechazo quiero que quede en acta solamente gracias si los concejales están de acuerdo el director de asesoría jurídica pudiera aclararle a la concejala que es ilegal poner una exigencia mínima director el consejo ocurre que de acuerdo a lo que señalan los dictamen de la conseloría y las recomendaciones que hace la edición de compras públicas no se pueden colocar como barreras de entrada la carencia de experiencia en una determinada en determinado servicio porque hay un principio rector de todo esto que es la libre concurrencia si yo le coloco si yo solamente permito que concursen digamos empresas con experiencia estoy afectando ese principio y esa es la razón por la cual el criterio de experiencia estaba en la pauta de evaluación tenía un 20% de porcentaje digamos de evaluación total pero esa es la razón por la cual esa es la razón por la cual digamos estamos obligados a permitir el ingreso de empresas sin experiencia entonces entonces la argumentación de decir de que rechazamos porque no tiene experiencia esa argumentación se cae porque no está determinada en la ley gracias muy bien no lo deje en el aire concejala establece una puntuación el legislador dice mire no podemos limitar a alguien que no tenga experiencia pero no lo deje en el aire no lo deja abierto sino que más bien pone una tabla de puntuación a continuación vamos a someter a votación el punto uno y único de la tabla la aprobación la adjudicación de licitación de servicios de servicios de mantención y reposición de áreas verdes de la comuna de San Bernardo y de veintitrés cuarenta y dos trece LR veintiuno al oferente Tresur Spa Unión Temporal de Proveedores RUT setenta y seis tres setenta y nueve dos ochenta y cuatro guión seis adjudicaciones por el valor ofertado en el formato número uno perdón número ocho formato número nueve formato número diez y va incluido en un plazo de ejecución de servicios de cuatro años según oficio interno número cuatrocientos diecisiete de la Secretaría Comunal de Planificación se somete a votación rechazo perdón perdón vamos a pedir el uso de la costumbre dice que tenemos que pedir los votos de apruebo 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 consejala María de Araya consejala apruebo eh Amparo García consejala rencores bien por tanto la propuesta es rechazada preguntamos el rechazo me pide el secretario municipal el rechazo vota estamos en votación concejales por el rechazo 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 también rechazo 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 le falta el voto del señor Filipe Augusto solamente rechazo alcalde es necesario fundamentar o no la propuesta del único punto de la tabla está rechazada y se da por terminado el consejo muchas gracias concejalas y concejales alcalde alcalde necesitamos saber qué va a pasar de la tabla